Si no sos con la esponjita, barco entero no ha de sufrir Si un amor se te va, no llores más, otro ya te ha de venir Y te verás con oscitas y unas almas para bailar Los pañuelos se ven, igual que las mariposas son De lado las cuerdas se han gastado con chaparitas Ojo por ti, si que si no no es, dale nomás, la llanta venía a sentir